¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva etapa de Seguimos Educando. Estamos en el segundo semestre de este ciclo que tuvo varios formatos, cuadernillos, radio, televisión, página web. De formas distintas intentamos estar con ustedes, acompañarlos para poder seguir aprendiendo en esta situación que nos tiene lejos de la escuela. La escuela es irreemplazable, todos lo sabemos, no la queremos reemplazar, le queremos poner el hombro a la comunidad educativa mientras esperamos la posibilidad de volver a encontrarnos en las aulas, de poder transmitir valores, cultura, identidad, encontrarnos con otros, poder decir yo pero también poder decir nosotros. Y cada día estamos acá buscando acompañarlos. Ustedes ya lo saben desde Seguimos Educando. En esta segunda etapa lo que vamos a hacer es plantear preguntas. Preguntas que se pueden responder multidisciplinariamente desde distintas materias. Entonces vamos a preguntarnos algo que a lo mejor se puede responder desde arte, desde música, desde historia, desde formación ética y ciudadana. Y esa es la idea para compartir con ustedes. Y ahora está con nosotros y nosotras Julieta, la profe de formación ética y ciudadana. Bienvenida Juli. Gracias, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien también, contenta. Juli, antes de empezar con la clase tenés algo para contarnos, ¿no? Exactamente. Como ya saben, en gran parte del país se está trabajando con los preparativos para volver a las aulas. Se están acondicionando todos los espacios de las escuelas, los colegios, repartiendo insumos necesarios, realizando capacitaciones para toda la comunidad educativa y preparándose para esta nueva etapa. En cada jurisdicción se está trabajando de diferente manera, en cada caso, en cada escuela y en cada región. Sí, llegamos a esta instancia gracias a la colaboración de todos y todas. Así que es muy importante que cuidemos este logro. Por eso hay que estar muy atentos al protocolo y a todas las recomendaciones para cuidarnos a nosotros y a los demás. Mientras tanto, nosotros y nosotras vamos a ir aprendiendo las cosas más importantes para cuidar este momento que tanto estábamos esperando. Por eso tenemos algunas explicaciones animadas para compartirles, para que nos podamos ir preparando para esta nueva etapa. Como por ejemplo lo que vamos a ver ahora. Presten atención. De a poco en algunas partes del país nos estamos preparando para el regreso a las aulas. Es un paso importante y por eso tenemos que cuidarlo. Cada jurisdicción definirá los pasos a seguir, por lo cual el retorno se dará en forma escalonada, solo donde sea seguro. ¿Cuáles son los criterios? Lo primero siempre es la salud, cuidarnos y evitar riesgos. En las jurisdicciones en las que se pueda regresar al aula de a poco, cada escuela se organizará a su modo para poder garantizar el cumplimiento de los protocolos. Ya sea en materia de higiene, como el conservar las distancias en aulas, recreos y zonas comunes. O bien qué hacer si aparecen síntomas o casos confirmados. Es importante saber bien cuáles son los pasos a seguir en cada caso. Y devolver a las aulas, conocer en detalle cómo cumplir con los protocolos para poder cuidarte a vos y a los demás. Sigamos cuidándonos para seguir aprendiendo. Hoy tenemos una incógnita para ustedes que nos va a servir como disparador para reflexionar. En este caso, sobre la identidad. ¿Qué es el derecho a la identidad? Para poder contestarnos esa pregunta, deberíamos primero pensar qué es la identidad, ¿no, Julieta? Me parece un buen punto de partida. Vamos a empezar entonces pensando qué es la identidad. Primero podemos decir que la identidad se puede pensar como una esencia, también como una construcción. Se puede pensar desde una mirada biológica o de una mirada cultural. La idea es que empecemos a preguntarnos de qué se trata y entender que la identidad es algo que se transforma. Pensemos en la construcción de la identidad argentina, por ejemplo. El encuentro entre culturas siempre fue o en general es fruto de un encuentro violento. Vamos a poner el ejemplo de la sociedad europea. Cuando los europeos, los españoles llegan a nuestro territorio y los pueblos originarios se encuentran con ellos. Lo que sucede ahí es un encuentro violento en el territorio del río de la Plata. Pero hoy vamos a hablar del derecho a la identidad, que está involucrado con un tema más vinculado a la historia reciente, en donde claramente hay un delito, un delito de lesa humanidad. ¿Te parece, Juli, si recordamos el análisis que hicimos sobre este tema? Vamos a compartirlo. Lo importante es cómo se fundamenta esta idea, porque una cosa es que se puedan identificar ciertos patrones de comportamiento cultural de los argentinos y otra cosa muy distinta es querer justificar una esencia nacional, como si existiese un ADN argentino por haber nacido en este territorio. En nombre de la esencia argentina se han excluido y se sigue dejando afuera a muchos argentinos. Pero entonces, Julieta, ¿la identidad se construye? Sí, la identidad se construye. Por un lado, la identidad, ahí retomamos cositas del video, la identidad individual, siempre tenemos la pregunta respecto a si nosotros tenemos una identidad que es, digamos, si la identidad es algo esencial, o sea, es aquello que no se modifica de nosotros y de nosotras, si la identidad en realidad no es algo esencial, sino que se va modificando, es una, pero es dinámica, se modifica. O sea, en realidad, en nosotros conviven una multiplicidad de identidades, que a mí esa me encanta. Claro. Me gusta poder jugar a que no tenemos una única identidad y apegarnos ahí, pero bueno, en realidad lo dejo como abierto para que cada uno y cada una piense como le guste. Claro, pero por ejemplo, si yo, Ángela, hubiera nacido de mi misma mamá, de mi mismo papá, pero en otro país o en otra ciudad o en un lugar menos urbano, tal vez sería distinta yo. Tendría algunas cosas iguales a quien soy hoy, pero podría haber sido distinta también. Por supuesto. Y de hecho, si vos te mudás de región, es ahí donde yo te digo que la identidad es dinámica. O sea, que hay algo que quizás vos naciste en un lugar, eso forma parte de tu identidad, pero en realidad vos te reconoces más como, no sé, Argentina y de repente naciste en, no sé, Italia. Entonces, por eso decimos que la identidad podría llegar a pensarse más como dinámica que como estática o esencial. Está bien, buenísimo. Y después, la identidad colectiva, que en realidad está bueno decir que es una construcción. La identidad colectiva se construye, así como se construye la sociedad, se construyen nuestros hábitos, nuestras costumbres, la identidad colectiva se construye. Y en ese sentido, en esa construcción entran juegos de intereses, luchas de poder, digamos, momentos históricos específicos. Todo eso influye mucho en la construcción de la identidad colectiva. No hay que pensar que es algo neutral. Claro, la Argentina no tiene la misma identidad como país en 1850, en 1950 o en 2050. Exactamente. Y es una construcción absolutamente humana. O sea, no podemos pensar, porque a veces cuando hablamos de identidad, lo asociamos a aquello que es como natural nuestro. Y muy lejos de eso, la identidad no es algo natural, es algo construido, es una construcción social. Perfecto. Bien. Me dijeron que trajiste una canción para ejemplificar esto. Sí, en realidad. Pero la clase de música fue recién, ¿eh? Vas a tocar también. Me gusta mucho la música, me gusta mucho la música. No, la uso mucho en clase. Hay una canción de Calle 13 que se llama Latinoamérica, que quizás los chicos y las chicas la conocen. Ahí está sonando. Y está bueno tomar algunos fragmentitos de la canción para empezar a pensar, ahí sí nos metemos en el tema de lleno, en la identidad argentina o latinoamericana. Bueno, voy a leer los fragmentos que me sugirió Julieta, ¿eh? De esta canción de Calle 13 de René, René Pérez. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que te robaron. Mano de obra campesina para tu consumo. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Piele a Gina con esa frase. Bueno, ¿por qué elegimos estas frases, estos fragmentos? Bueno, me parece que la canción retoma algo que tiene que ver con nuestra historia, que es la conquista española. La conquista española, siglo XVI, nos remontamos a la materia historia, siglo XVI, en donde recuperamos en algún punto la idea de que hay un pueblo que viene a nuestro territorio, un pueblo, en realidad una nación, un estado, en realidad, que viene a nuestro territorio, llega, invade y destruye algunas prácticas cotidianas, costumbres, tradiciones que eran propias. Y por eso la canción dice, soy toda la sobra de lo que nos robaron. La idea de que hay ahí un hurto de cosas que no serán propias como población. Después vos mencionaste, permiso, la mano de obra campesina para tu consumo. Ya hablaremos de esto, no me quiero adelantar. Sí. Pero un poco pensar que todo el pueblo latinoamericano fue usado como mano de obra barata para el trabajo. Haciendo la mano de obra barata significa aquellas personas que hacen los trabajos... Que los demás no quieren. Que los demás no quieren hacer por muy poco dinero. O sea, no te queda otra, vas ahí. Y después, soy un pedazo de tierra que vale la pena, también retomando la idea de que la tierra todavía... Hoy los pueblos originarios siguen luchando por sus tierras porque hay una cosa que no sé si los chicos y las chicas saben, que es que no existía en nuestro territorio la idea de propiedad privada. Entonces, cuando llegan los españoles a Argentina, vamos, a Argentina, al río La Plata, instalan un concepto que es que un pedazo de tierra es de una persona. Y eso, para los pueblos originarios, es muy fuerte. Y ahí la canción de René de Calle 13 lo retoma. Después me señalaste el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Bueno, ahí retomando un poco la idea de que la patria es como una mamá grande, como una mamá que nos incluye, una mamá, un papá, vamos a corrernos un poco por una cuestión de género, de la figura de la madre como de la cuidadora. Es un progenitor, una persona que te cuida, que te alberga y que te construye como persona. Lamentablemente, los argentinos tuvimos que reflexionar sobre el derecho a la identidad cuando los derechos dejaron de existir en su totalidad, porque lo que hubo fue un estado de ejercicio del terror. Es decir, el garante de derechos fue el responsable del terror. Hubo muchas dictaduras en América Latina, pero solo usamos la caracterización del terror estatal para la última dictadura, que se distinguió por algo muy concreto. Cuando hablamos de la desaparición de personas, hablamos de una secuencia sistematizada, una maquinaria que consistía en secuestrar, torturar y asesinar con el único objetivo de sustraer la identidad de la víctima. Recordemos que en los centros clandestinos de detención, primero se asignaba un número en lugar de un nombre y se mantenía incomunicados, y a eso se sumó la apropiación y sustracción de las identidades de los niños y de las niñas. Y fueron necesarios diferentes organismos de derechos humanos para poner de manifiesto la necesidad de recuperar el derecho a la identidad. Muchas gracias, Juli, por esta clase. Gracias a vos. Y mientras tanto vamos a recordar cómo trabajábamos este tema en clase. Nos metemos un poquito en la situación o en el marco del terrorismo de Estado de este periodo que yo mencioné, de 1976 a 1983, y de estas organizaciones que se gestan en este contexto y que tienen la difícil tarea de recuperar identidades, de buscar a estos detenidos desaparecidos que eran su propia familia, en un contexto en donde el Estado vulneraba los derechos, en un contexto en donde el Estado era el perpetrador. Vamos a ver las imágenes y voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen. Fíjense los famosos pañuelos. Bueno, esta fue una de las estrategias que utilizaron para identificarse. En un principio en la cabeza se ponían pañales para mostrar que estaban buscando a sus hijos. Y después, bueno, decidieron ponerse un pañuelo blanco como un símbolo de lucha. Y vamos a la imagen de al lado. Fíjense que alrededor de la plaza, de Plaza de Mayo, se juntaban, creo que era todos los jueves, si no me equivoco, las madres de Plaza de Mayo a dar vueltas. ¿Y por qué daban vueltas en círculo? Porque justamente la policía, el ejército, les pedían, las fuerzas armadas, les pedían que circulen. No se podía en ese momento, justamente porque era un estado de facto, no se podía estar en la calle. Parado en la plaza. Claro, exactamente. Había un estado de sitio casi, digamos, total. No se podía estar en grupo en la calle. Y entonces, como no, digamos, para evitar, ¿por qué lo hacían? Para evitar los conglomerados, ¿no? Toda una cuestión muy persecutoria y de absoluta vulneración de las libertades individuales y colectivas. Sí, eran mamás que estaban buscando hijos, que venía una fuerza policial o militar, se los llevaba de la casa y nadie les decía dónde estaba. Las mamás lo empezaban a buscar, dónde está, dónde está detenido, quién lo tiene. Exactamente. Y estrategias, las estrategias, cuando yo hablo de estrategias, hablo de estrategias de visibilización en un contexto en donde había ausencia, en donde un estado marcaba una ausencia, ¿cómo hacían estas organizaciones para visibilizar? Hay que tener en cuenta que si el estado marca una ausencia, la sociedad civil tampoco tiene tan presente esta situación. Claro, era muy difícil de explicar. De hecho, ellos aprovechaban esta incertidumbre de, bueno, pero no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, dijo uno de los jerarcas. Sí, Videla. Exactamente. Y en este contexto usaban estas estrategias. Primero, la de los pañuelos. Segundo, esta reunión, que cuando decían circulen, lo que hacían era circular, ir en círculo. Mayoritariamente eran las madres, pero también había otros familiares. Si van a buscar fotos en internet, van a encontrar también hombres. Bueno, hay una niña también, ¿no? Hay una niña, claro, exactamente. Y una de las cuestiones fundamentales que me gusta traer, teniendo en cuenta lo que estábamos trabajando, es que las organizaciones internacionales en este contexto van a ser fundamentales. Va a haber un momento en que, como el reclamo no va a ser escuchado, obviamente, en el Estado nacional, las organizaciones de derechos humanos van a empezar a buscar ser visibles a nivel internacional, teniendo en cuenta este marco jurídico del que habíamos hablado antes. Esto va a ser muy difícil porque, obviamente, las dictaduras latinoamericanas van a estar en algún punto avaladas a nivel internacional, por ejemplo, por Estados Unidos. Entonces, va a ser complejo. Pero, efectivamente, después de muchos años se va a lograr una participación de las organizaciones de las Naciones Unidas para empezar a poner un freno. Y también porque la misma sociedad civil se empezaba a dar cuenta de que esto era absolutamente ilegítimo, ¿no? Claro. También el discurso que los perpetradores utilizaban era el discurso del orden para volver a la nación, para recuperar nuestra nación. Era muy difícil. Los medios de comunicación con un rol fundamental, era muy difícil hacer esto que ustedes están viendo en las imágenes, en ese contexto. Realmente, era rigoso. Poder hacer que la mayoría de la gente conozca una situación que muchos no se enteraban. a través de los medios de comunicación, ni nada. Si no tenían un vecino, un amigo al que le había pasado, por ahí no se enteraban. Exactamente. Y vamos a decir la verdad, en el presente todavía hay quienes niegan lo que sucedió. O lo reivindican también. O lo reivindican. Entonces, por eso hay cuestiones que seguimos trabajando casi como una línea fundamental y de la cual los ciudadanos y las ciudadanas no nos podemos correr, que es el reclamo por la verdad, por la justicia y por la memoria. Es lo que decían las madres, las abuelas nos siguen diciendo y lo tenemos que decir nosotros, nosotras. Y llegó el momento de presentar al profe de música. Rodri, bienvenido. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Ángela. ¿Vos? Bien. Rodri, la música fue un combustible muy poderoso antes, durante y después de la dictadura para construir y recuperar los derechos en general y el derecho a la identidad en particular. Exactamente. Durante la dictadura se silenciaron todas las voces que no fueran con la voz imperante. Y inclusive pasó en la música. Muchos artistas fueron censurados. Hubo muchos músicos que tuvieron que exiliarse porque su vida corría peligro. Otros estuvieron en listas negras y otros fueron víctimas de prisión y persecución más directa. Exactamente, Ángela. Por ejemplo, Morris, Piero y Mercedes Sosa fueron algunos artistas que estuvieron amenazados de muerte. Recordemos algunos ejemplos de músicos exiliados en un intento por bajar el volumen a la identidad musical argentina. Tenemos testimonios en primera persona. Liliana Herrero y Agustín Ronconi, de Arbolito, nos cuentan sobre el exilio al que tuvieron que someterse músicos y otros integrantes de la cultura de nuestro país durante la dictadura militar. A veces con letras directas y con melodías sencillas y otras veces con exploraciones musicales novedosas, el folclore ha sido una de las formas principales de la canción social. A fines de los 60 y comienzos de los 70, Argentina era un volcán. El peronismo proscripto luchaba por el regreso de su conductor. Las organizaciones de izquierda intentaban replicar la revolución cubana. Los militares se querían quedar para siempre en el gobierno y el Che parecía ser una mecha que iba a incendiar el mundo. El encuentro entre la canción con contenido social y el folclore se produjo en esos años. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Ese colectivo Arbolitos, digamos, es un grupo testimonial, sin duda, me parece a mí. Y me parece que sí creo eso. Oco, si no, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo lo llamaríamos si estas canciones que ustedes hacen? Social, de protesta, testimonial, ¿cómo lo llamaríamos? Sí, el término protesta por ahí es como que se ha usado en otra época. Y hoy más creo que nos tenemos que hacer cargo. Si hacemos canción de protesta estamos poniendo el problema afuera, digamos, ¿no? Y eso es lo que en muchos sectores se ve, de criticar por criticar, este, porque está lleno de cosas para cambiar y lleno de injusticias en este país todavía, ¿no? Que, pero está en la manera en la que uno las plantee que puede ser constructivo o destructivo. Creemos en la construcción. ¿Qué habría aportado el rock a las composiciones de ustedes? Y qué habría aportado el folclore, a las composiciones de ustedes. Y qué cosa los llevó a ustedes a fusionar eso, ¿no? Hay como un momento de, como una felicidad un poco inexplicable que tiene que ver con sentir a tu música, la música de tu tierra, ¿no? La música originaria, que te da un sentido de pertenencia. ¿Vos crees que es necesario ese sentido de pertenencia en la música? Es lindo el que lo vive y le pasa, creo que feliz, feliz por él, ¿no? Porque es una sensación, ya te digo, de felicidad, de tener más, pisar de otra manera, mirar tu entorno de otra manera, ¿no? El rock, en fin de batería, bajo, viola, cae el acorde y necesitar ese sonido para sacar la voz afuera. Creo que el rock en ese sentido da eso, ¿no? Hablando ya de música, qué lindo cuando se fusionan el rock y folclore, ¿no? Sí, es hermoso. Arbolito es una gran banda que siempre ha fusionado los dos géneros y muy bien. También podemos nombrar a Divididos, que es una banda que lo viene haciendo desde la década de fines de los 80, comienzo de los 90. Pero antes ya tuvimos otras bandas, como por ejemplo Arcoiris, liderada por Santa Olalla, que ya en la década de los 70 y 80 ya había mezclado estos dos géneros, ¿no? Claro. Bueno, mencionamos a Mercedes Sosa un poco a la pasada y la verdad que es un símbolo de esta época, porque era una cantautora muy involucrada con temas sociales que no pudo seguir viviendo en el país por temor a ser desaparecida. Exactamente. Ella siempre usó su gran voz para cantar todas estas injusticias que acontecían en el país. Algo muy importante que hizo ella con sus músicos y con su marido en ese momento, que fue crear el nuevo cancionero folclórico. Esto marca un hito en la historia del folclore en el país, porque se plantea una nueva forma de ver la música y de ver las temáticas abordadas, ¿no? Veníamos de una temática gauchesca en la cual el gaucho le cantaba a la luna, al sol, a la naturaleza, y a partir de este nuevo tratado se empieza a abordar las letras desde un contenido más social y político. Bueno, súper interesante. Y tenemos la suerte de que podemos escuchar a la propia Mercedes y a su hijo Fabián Matus, que también lamentablemente falleció hace unos meses, hablando sobre este tema, sobre la relación entre la música y el contenido político y social. El folclore hasta ese momento, y dicho en forma burda, excepto algunas excepciones, como el caso de Buenaventura Luna o Atahualpa Yupanqui, el folclore era el hombre con su caballo y pintaba de alguna forma el cuadro que rodeaba a ellos dos. Y era la amistad, de alguna forma, entre el hombre y el caballo en la soledad. Esta gente viene a hablar de otras situaciones. Absolutamente. Dentro de ese mismo paisaje, una visión diferente. Porque el hombre estaba en esa situación, qué era lo que le había pasado a ese hombre para llegar allí, y qué era lo que tenía que hacer para salir de esa soledad. Y de alguna forma también empieza a ser un folclore más urbano. Sí. Donde entonces el hombre ya no está solo, y en la ciudad empieza a tener otros inconvenientes y otras necesidades. Y la necesidad fundamental aparenta ser la de unirse. Entonces, ¿tú crees en la eficacia de lo que se llama la canción? ¿Protesta la nueva prova? Yo creo eficacia en la canción testimonial. La canción de protesta la he utilizado mucho, indudablemente mal utilizado por los periodistas de derecha. Es cierto, como si protestar fuéramos unos niños para estar protestando. Nosotros estamos cantando, ni en realidad. Desde cuál sea el punto de vista de Pablo, de Carlitos, nosotros cantamos, no en realidad. Nosotros no protestamos, estamos denunciando. Qué importante lo que hacía Mercedes Sosa, marcar la diferencia entre la definición de música de protesta y música testimonial. En definitiva, la música es una herramienta que sirve para construir y recuperar la identidad. Todo está guardado en la memoria, sueños de la vida y de la historia, dice el gran León Gieco, que es un abanderado de la metáfora en la música testimonial. Muchísimas gracias, Rodri, por esta clase. Gracias a vos y gracias a ustedes. Y antes de terminar, vamos a recordar cómo se construye una verdad poderosa gracias a la música. Y este vínculo del que vos nos hablabas, ¿no? Del arte en sí y un contenido relacionado con la realidad, con las necesidades populares. Sí, un compromiso social desde las letras, es verdad. Otro gran artista, músico y docente es Juan Falú. Él es un gran docente de folclore y también un gran estudioso de la historia del folclore. ¡Qué lindo! ¿Querés que lo escuchemos? Sí. Bueno, en charla con Liliana Herrero nos cuenta el origen de la canción social. A ver. El nuevo cancionero que surgió en los años 60 se nutre de una dimensión más amplia y profunda, el cantar popular. Solcito del camino, lunita de mi pago En la pobrecita zamba del surco Cantan sus penas los tucumanes Juan, la canción social existió realmente, ¿no? Siempre. Siempre. ¿Siempre qué quiere decir? Que es natural. Me parece que en nuestro país se ha... Se comete para mí un... Un pequeño y comprensible, digamos, el reduccionismo histórico con ese tema cuando se lo... Se confina, digamos, se acota al nuevo cancionero el protagonismo de esa canción de lo que se llamaba también canción con fundamento o canción de canto de protesta Sí. Porque yo creo que siempre, como te dije antes, siempre existieron obras y contemporáneas al nuevo cancionero también. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, lo que pasa es que para mí una canción que denuncie lo puede hacer de una manera menos directa y tener el mismo efecto o tal vez un efecto más poderoso por el poder que tiene la sutileza o el poder que tiene la metáfora, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en una canción... Y, a ver, a lo mejor eso se entiende escuchando más que... Porque si no, uno se pone como a definir cosas. Sí, sí, sí. Y yo no sé si soy capaz de eso. Pero, por ejemplo, a ver, para mí decir esto. Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niña lejos Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niña lejos Bueno, ahí no está diciendo pero sí que está hablando de la mujer que labura Sí Y que tiene que dejar el niño Claro O cuando dice Ay, arana, si es la vida O la muerte, si prefieres Quédese melo en arana Que por manco no se mueve Si el descanso es cuesta arriba Desde hace años para el manco Cómo no ya para el entonces Con mi copla el brazo Es la copla La música La que va a Allaparle Allaparle el brazo Que no tiene Que lo perdió laburando Que lo perdió laburando Sin esas canciones Hablar del pueblo, digamos Sin un sustrato existencial Digamos, el sustrato del dolor El sustrato de la pena El sustrato de la distancia El del recuerdo Del éxito El amor Este... Puede ser, este... Puede ser apenas... Puede ser un mero panfleto Qué hermosa que es la historia del cantar latinoamericano Qué lindo recorrerla Exactamente Lo lindo En relación con la dictadura Y el compromiso social Es que no solo músicos argentinos Se han involucrado Sino también los hermanos uruguayos Hermanos y hermanas ¿Sí? Por ejemplo Hay un tema muy lindo Que se llama Soy Que lo compusieron Los hermanos Cardoso Tabaré y Yamandú En el 2016 Y se dieron Todos los derechos De la canción Para que las abuelas Puedan seguir buscando A los nietos que faltan Hola, soy Claudia Profesora de Educación Física Espero que estén bien Hoy les traje Una nueva propuesta Para compartir Espero que les gusten ¿Empezamos? Yo desde acá Y vos desde tu casa ¿Por qué es tan importante Hacer ejercicios De movilidad articular? Antes de realizar un esfuerzo En las articulaciones Están los sensores Receptores Del sistema nervioso Y son los primeros En alertar Al corazón Al sistema nervioso simpático Para los cambios Cardiovasculares Que van a producirse A medida que suban La intensidad De ese esfuerzo Por eso te recomiendo Antes de hacer Cualquier actividad física Hacer ejercicios De movilidad articular Ahora vamos a empezar Con los ejercicios De movilidad Que nos van a preparar Para los siguientes esfuerzos Aflojamos los hombros Hacia atrás Hacia adelante Circunducciones Hacia atrás Hacia adelante Nos tomamos con las manos De los hombros Y hacemos círculos Hacia atrás Hacia adelante Ahora los vamos a dejar En esta posición Y vamos a mover Como molinetes Hacia un lado Hacia el otro Movemos las muñecas Hacia un lado Hacia el otro Brazos Ahí Aflojando Agregamos una rotación Suave Siempre empezamos Con movimientos suaves Cintura A un lado Al otro Levanto un brazo Y el otro Suave Suave En diagonal Abro Abro Ahora seguimos Con los ejercicios De calentamiento Son muy importantes Porque preparan Al organismo Para los esfuerzos Tienen Elevan la frecuencia cardíaca Estimulando Al sistema cardiovascular También aumenta El consumo de oxígeno Estimulando Al sistema respiratorio También estimula Al sistema endócrino Y al sistema nervioso Son ejercicios Muy importantes Para que puedas Tener un mejor rendimiento De los ejercicios Que realices Posteriormente Vamos a empezar Despacito A levantar Las rodillas Un poquito En el lugar Y vamos a hacer Ahora un ejercicio Que es Como un salticado Y caigo Hacia el costado Salticado Y caigo Hacia el costado Abro Con un brazo Y abro Con el otro A un lado Al otro Bueno Puedes hacer La cantidad De repeticiones De acuerdo A tus posibilidades Pueden ser 8 10 O 15 Repeticiones De cada uno Ahora estamos Preparados Para el siguiente ejercicio Que es con mayores esfuerzos Es importante Hacer los ejercicios De elongación Y de estiramiento Para prevenir Dolores musculares Calambres Y contracturas Por eso Al finalizar Cualquier actividad física Hay que hacer Ejercicios De flexibilidad Relajación Y estiramiento Para cuidar La fibra muscular A que vuelva A recobrar Su elasticidad Ahora vamos a hacer Unos ejercicios De saltos Con una soga Si no tenés Puedes usar Una cuerda O un cable Que nos sirva Y lo puedas usar Para hacer Estos ejercicios Para eso Tenemos que Medirla Para saber Elegir Cual soga Podemos usar Con esta posición Pisándola Y A la altura De las axilas Más o menos Tienen que llegar Los cabos De la soga El primer ejercicio Es básico Es saltar Con un pie Y un pie Alternando Adelante Y atrás Siempre Sentir Cuando la soga Golpea Contra el piso El segundo paso Es con dos pies Juntos Y Ahí le vas a ir Dando la intensidad Que vos puedas Hacer Y El tercer ejercicio Es Una combinación De saltos Con dos pies Juntos Y saltos Cruzados ¿Por qué es tan importante Hacer ejercicios De elongación O de estiramiento Después De una clase De ejercicios físicos La flexibilidad Es una De las capacidades Condicionales O cualidades físicas Y es importante Estirar La fibra muscular Para poder Recuperar Su elasticidad Y su flexibilidad El músculo Tiene un mecanismo De defensa Que es un reflejo Miotático Que actúa Después de los Treinta segundos De estiramiento Para superar Ese reflejo Miotático Deben superar Los treinta segundos De estiramiento Y hacer ejercicios De relajación Bajar la frecuencia Cardíaca Siempre nos ayudan Para reponer Digamos Todo el desgaste Que tuvimos En la actividad física Que estuvimos haciendo Para finalizar Vamos a hacer Unos ejercicios De elongación Y de estiramiento Separamos Las piernas Tomamos aire Aflojo Mantengo Tomamos aire Estiro Al centro Bajamos A un pie Mantengo Otra vez Al otro pie Vamos a Flexionar Una pierna Y estirar Bien La pierna Que está atrás Mantenemos En esa posición Cambio De pierna Tomamos El empeine Para elongar Cuádriceps Ahí Tiramos Hacia atrás Arriba El codo Estiramos El otro codo Así Elongamos Tríceps Cruzo Un brazo El otro La cabeza A un lado Al otro Unos aire Y Plegamos A los pies Recordá Que podés Encontrar Información De educación Física En los cuadernillos De Seguimos Educando Los podés Retirar En los centros De distribución O por internet Esto fue todo Por hoy Espero que lo hayas Disfrutado Que lo pongas En práctica A ver si armás Tus propias Rutinas A ver si haces Tus propios ejercicios Podés mandarme Tus videos A ver como te salen Y cuidándote Haciendo actividad física Quedate en casa Hacé actividad física En casa Como les venimos contando En gran parte del país Se está trabajando En los preparativos Para volver a las aulas Se están acondicionando Todos los espacios De las escuelas Y colegios Repartiendo los insumos Necesarios Realizando capacitaciones Para toda la comunidad Educativa Preparándonos Para esta nueva etapa Y cada jurisdicción Está trabajando Para definir Todos los detalles En cada caso Cada escuela Y cada región Si llegamos a esta instancia Gracias a la colaboración De todas y todos Es muy importante Que cuidemos Y mantengamos Este logro Por eso Hay que estar Muy atentos A los protocolos Y a todas las recomendaciones Para cuidarnos A nosotros Y a los demás Mientras tanto Nosotros vamos a dedicarle Todos los días Un ratito A aprender Cómo va a ser Este retorno a clases Y entender Cómo y por qué Es el protocolo Por ejemplo Ahora vamos a conocer La opinión De Alexis Town Él es licenciado En ciencias de la educación Docente Y coordinador Del programa De inclusión educativa Vos podés En general pico La pampa Es un programa Que se creó En el año 2014 Por iniciativa Y voluntad política Del Ministerio de Educación De la provincia De La Pampa Es un programa Como una escuela Como cualquier otra Pero que está Destinada a chicos Según la resolución Formal Está destinado a chicos Entre 14 y 17 años En cuanto al ingreso Que han repetido Que han tenido problemas En otras instituciones Que han Han estado atravesados Por procesos De desescolarización De abandono Además de diferentes tipos De vulnerabilidades Que pueden ser Familiar Social Económica Y demás Básicamente es un formato Alternativo Que busca darle respuesta A toda esta población De estudiantes Que han tenido dificultades En otras instituciones ¿No? Más que nada El objetivo Es tratar de Ser una segunda oportunidad Básicamente busca La restitución Del derecho a la educación Ante todo este tipo De trayectorias Que pueden ser Disruptivas Discontinuas Y atravesadas Por ciertas problemáticas ¿No? El programa Vos podés Se caracteriza Justamente Por establecer Un vínculo fuerte Entre todos sus Actores Tanto del docente Con el alumno Como el directivo Justamente Lo que acá se quiere Es romper Con esa Dicotomía O con esa Relación asimétrica Obviamente Los roles saben Sabemos que somos Los adultos Y que ellos Son los estudiantes Pero eso no impide Que el vínculo Se pueda establecer Una relación fuerte Con los chicos En el Vos podés Justamente eso Tener un segundo Para conocerlo A los chicos Para establecer Un diálogo Nosotros siempre decimos Los profes Que trabajamos ahí Que no hay aprendizaje Si no hay vínculo Es decir El vínculo Es una condición Sine qua non Para que se den Los verdaderos Procesos de aprendizaje Entonces En este contexto Los chicos Necesitan Ese profesor Que los oriente Que los guíe Que los ayuda Que saben Que pueden Contar con alguien Y que bueno Y que es importante ¿No? Creemos en el diálogo Creemos en que puede Establecerse otra relación El vínculo Nos permite a nosotros Poder dialogar Con esa persona Poder establecer Otro tipo de relación Hay un montón de casos Y hay ejemplos Que lo avalan Hay chicos Que en otras instituciones Tenían problemas De conducta Y en el vos podés O después de un proceso De adaptación Pueden entender Lo que es Hay muchos casos Hay chicos Que los han expulsado Los han suspendido Hay dos casos De un chico y una chica Que nos decían Yo en la escuela La que iba Era la oveja negra Y acá soy uno más Me siento parte Y en cierta manera Esa flexibilidad También es la que Permite que nosotros Entendamos Dónde estamos Y cuál es el rol Que cumplimos Muchos chicos Nos dicen Yo en la otra escuela No me portaba mal No era malo Pero tenía un aula De 30 Y en ese 30 Yo tenía dudas Y la profe No me venía a explicar Entonces nosotros Lo que buscamos Es trabajar De forma más particularizada Con los chicos Por ahí no somos 30 Somos 20 Somos 15 17 Pero eso es lo que permite Que el profe Pueda trabajar Con cada chico Y que creo que tiene que ver También con lo que son Las políticas de inclusión No hay dos chicos iguales En un aula Todos tienen su forma De aprender Su ritmo A unos les va a costar más A otros les va a costar menos Y yo creo que el rol docente Justamente es estar atento Para saber Saber dónde apuntar A qué chico Qué chico lo necesita Dónde explicarle Quién sabe Que puede manejarse Con autonomía Y todo ese tipo De cuestiones Por ejemplo Lo que nos pasaba Ahora a nosotros Es que en la pandemia A nosotros Nos mandaban Trabajos chicos O dudas A las 12 de la noche Entonces a mí Un pibe que viene Y me consulta A las 12 de la noche Que tiene una duda Justamente yo lo valoro Porque ese chico Está preocupado Y está haciendo Un trabajo A la noche Entonces yo Lo que tengo que hacer Como docente Si creo en la inclusión Y creo En estas cronologías Que hablamos Lo mismo que tengo que hacer Es explicarle Lo que está haciendo Entonces Es claro Y lo mismo pasaba Cuando íbamos a las aulas Hoy en día Los chicos nos dicen Que extrañan el aula Porque extrañan sentirse Adolescentes Extrañan estar con Sus compañeros Extrañan el ambiente De la escuela Donde se sentían Adolescentes Cuando en otros lugares No eran considerados Como tal Sino que eran culpabilizados Estigmatizados Discriminados Entonces El Vox Podem Viene a hacer eso Justamente con el nombre Es la sensación De decir Que los chicos Realmente pueden Que solamente Hay que garantizarles Ciertas condiciones Sean los docentes A través de la voluntad Y las ganas El ministerio A través de la voluntad Política Y el deseo De los chicos De cambiar Creo que el principal Cambio que va a dejar Es lo que es La utilización De las TIC De las nuevas tecnologías De la información Y de la comunicación Si bien nosotros Digo Los docentes Siempre utilizamos Todo lo que era Las TIC Como soporte Como un recurso Desde un punto de vista Secundario Y cada día Se le estaba dando Más importancia Yo creo que Lo que la pandemia Ha dejado Justamente Es esta situación De poder pensar Nuevas estrategias O nuevas metodologías De enseñanza En función De las nuevas tecnologías De la información Y de la comunicación Pero yo creo Que ha sido Muy importante Al mismo tiempo Eso nos permitió Capacitarnos Yo creo que Hoy un docente Sabe mucho más Sobre un montón de cosas Que lo que sabía Antes de la pandemia Creo que Ha permitido Que nos entrenemos Que nos capacitemos Y que pensemos De otra manera Y Yo creo que La tercera cuestión Y diría Muy importante Que nos ha permitido La pandemia Que ha cambiado Creo un poco La visión que había Sobre la educación En muchos aspectos Primero que nada El rol docente El hecho de que El docente No esté presente En su día a día En la escuela Todos los días Creo que eso Lo resignificó Un poco al rol Al igual que el rol El rol mismo De la educación Creo que Con esta pandemia Nos dimos cuenta Que el docente Y que la escuela Eran espacios Y actores muy importantes Que no podíamos Dejar de lado Que servían No solo Desde el punto de vista Del aprendizaje En términos pedagógicos Sino que también Era muy importante En términos de contención Incluso de organización familiar Creo que el vínculo Puntualmente Es un concepto Sumamente importante A la hora de pensar Lo que han sido Los procesos de enseñanza Y aprendizaje Obviamente A la distancia Implicó Cambiar un montón De cosas Antes los chicos Uno los tenía En el día a día Estaba con ellos Si tenían dudas Los ayudaba Les explicaba Y en un determinado momento Se vieron Ante esta situación De que Ese vínculo Pedagógico Y real Que se veía Tenía que hacerse Pero a la distancia Entonces eso Generó Divergencias Generó dificultades Nos hizo Interpelarnos Un poco A lo que estábamos haciendo Acá por ejemplo En La Pampa Todo lo que fue Abril Mayo Y junio Hubo Prácticamente No hubo casos Hubo muy poquito Entonces A medida que iban pasando Los días Nos empezaron a autorizar Salidas Y salidas A las casas A visitar A ver cómo estaban Los chicos Y eso también Implica un cambio De dinámica Y el hecho De que muchas veces El chico Que el profe Fuera a la casa El chico A explicarle un tema A ver si necesitaba algo Que los padres Vieran Que íbamos Justamente Fortaleciera el vínculo Es como que el vínculo Se va Se va formando Y reformulando A medida que Las circunstancias Iban pasando Los chicos Participaron Entendieron Cuál era la situación Que estábamos Atravesando Se comprometieron Con la situación En un primer momento Nosotros pensamos Que esto iba a ser 15 días Y después Ibamos a volver a clase Y después Como vimos Que esto iba pasando Y se iba agrandando Empezaron ciertas Preocupaciones Preocupaciones básicas De los chicos ¿Qué iba a pasar Con el año? Si estaba perdido Si no trabajaban Repetían La preocupación Es decir ¿Cómo hago? Digo Si en el aula Estabas conmigo Me explicabas Me ayudabas Con un trabajo Particularizado Individualizado Y ahora estoy Solo Y tal vez Los padres No lo podían ayudar Entonces nosotros Más o menos Tratábamos De trabajar Un poco La confianza La autoestima Con los chicos Porque es como Que sentían Esta cuestión De la autoestima Baja Por decir No solo No puedo Y entonces Era mensajes Y llamadas Creo que ahí Nuestro rol Era clave Tratar de trabajar No solo En el aspecto Pedagógico Sino también En el aspecto De la contención En lo emocional Para que ese chico No decayera O no tuviera La autoestima baja Y todo ese tipo De cuestiones Obviamente Es un trabajo Complejo Y ha habido Resultados positivos Ha habido Resultados negativos Esto se va haciendo Se va reformulando Y es día a día Més a mes Trabajo Con cada chico Bueno Algunas de las medidas Que se tomaron Durante la pandemia Y que Sería oportuno Y positivo Que puedan ser retomados En esta nueva normalidad Creo que tiene que ver Con todo lo que hemos Aprendido Como docente En relación a Por ejemplo El trabajo con las TICS O todo lo que tiene que ver Con la virtualidad Yo creo que En este proceso De transición Que va a ser Paolatino Que va a haber Idas y venidas Y demás Creo que Sería oportuno Y positivo Que pudiéramos Retomar Todo lo que trabajamos Porque si no Tampoco sería La experiencia No nos serviría Realmente nada Y yo creo que De esta situación Hemos aprendido mucho Tanto la escuela Como los chicos Con esta modalidad Una de las cuestiones Que sucedieron Es que Tuviésemos Más contactos Con los chicos Con lo que les pasaba A ellos Fuera de su casa Si bien En el programa Donde yo trabajo Siempre tuvimos Una relación fluida Con los chicos Y yo ya tenía Los números De teléfono De ellos Yo creo que Esto nos puede Permitir Pensar otro tipo De relación Con los estudiantes Más favorable Más positiva Porque el chico Va a la escuela Cinco, seis horas Pero después No sabemos Lo que hace afuera Y creo que Considerar todo eso Que vivimos En esta nueva normalidad Es positivo Y obviamente Como decía hoy El uso de las tecnologías También Si ahora nosotros Volvemos a clases Para dar clases Tradicionales Con fotocopia Con ausencia De recursos De estrategia Metodológica Y no retomamos Todo lo que vimos Sería una verdadera Pérdida Porque creo que Esto nos ha enriquecido Dentro de todo Este contexto negativo Y que sabemos Que la virtualidad Ha traído Algunas complicaciones Creo que hay Algunas cuestiones Positivas Para retomar Tratando de organizarnos Con los docentes Con la familia Y con el estudiante Más que nada Tratando de generar Alguna Un poco de concientización Sobre lo que va a pasar Saber Los chicos Ya de a poco Vayan sabiendo Que tal vez Lo que estaban haciendo Hasta ese momento Antes de la pandemia Ahora no se lo va Hay que pensarlo De otra manera Un caso puntual Por ejemplo En el BOSCOD En función de lo que conté Se puede permitir Que los chicos Tomen mate Dentro del aula Y en los recreo Siempre con un respeto Y un orden En este contexto No es posible Tomar mate Justamente Porque hay diseñados Protocolos Y demás cuestiones Entonces Hay diferentes procesos De concientización Que estamos generando Trabajando Con algunas líneas De acción Tanto con los estudiantes Como con la familia Que no se bajoneen Que le metan Para adelante Que sepan Que la escuela Es una institución Importante Es una institución Socializadora Importante Que nosotros Nunca lo vamos a dejar Solo a los chicos Siempre vamos a luchar Por ello Cada estudiante Es importante Cada estudiante Tiene una biografía Personal Que eso Que nunca se rindan Que no se rindieron Ante adversidades Mucho más bravas Que esta Y que con eso Tampoco Que siempre van a tener Una institución Van a tener A los docentes Que lo van a apoyar Y que si creemos En lo que es la inclusión Y en la política Inclusión Es que nunca Les va a faltar Nada Si te quedaron dudas De la clase de hoy O te interesa Indagar sobre algo De lo que vimos Podés escribir Al Whatsapp De Seguimos Educando Al 011-3262-6362 También podés visitar La página De Seguimos Educando Donde vas a encontrar Material Desarrollado Especialmente Para acompañar A docentes Y alumnos En esta etapa De escuela En casa Si en tu casa No tenés compu O no tenés internet A lo mejor Alguien te puede prestar Un teléfono Un celular Y acordate Que navegar Por el sitio De Seguimos Educando Es absolutamente gratuito En todos los celulares Del país Para que nadie Se quede afuera Del proceso de enseñanza Y aprendizaje Que estamos encarando Hasta acá llegamos Con el programa de hoy Nos vemos La próxima vez Que nos encontremos Gracias por haber estado ahí Chau chau Gracias por ver el video